Me preguntaron que si aún te extraño Sin tutorial les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Que cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Y un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Y un beso te dio y le correspondía Y un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí